Y es que no hay ninguna duplicación, nadie está haciendo nada. Están diciendo que están haciendo. Y por lo tanto no hay duplicación. Nadie va a hacer eso, es mentira. O sea, están esperando que pase el tiempo y que ya baje la calma y que empiece a llover y que ya pasó lo de los incendios. O sea, eso no va a funcionar. Porque nadie se dedica a eso y al CENAMI no le hacen caso ni nadie lee las estadísticas. Entonces, hay información dura, importante, científica, que produce el CENAMI. Pero nadie la lee y nadie no lo utiliza. Piensa que es de otra cosa, es otro sector. No señor, es un sector que nos dice qué va a pasar con el mundo en el que estamos viviendo y qué problemas podemos tener. Y eso se trata cada año en las conferencias mundiales sobre el tema del cambio climático. Y que los científicos te dicen, señores, señores, señores políticos, hay que hacer esto, esto y esto, hay que hacer tal cosa. Saben que la ciencia vale, saben que los avances de sus países con respecto a la ciencia y sin la ciencia no hubieran hecho nada. Pero cuando la ciencia les dice algo que va en contra de sus bolsillos, pichón, ahí sí no.